Hola, soy Juan Manuel García, Juana del Río, Camilo Culmenares, Juan Luis Ferraz, Pío Molini, Deni Bombillo, Gustavo Guerrero, Paola Díaz, Marco Guadrono, Mora Lapizarro, Iván Enuch, Rafa García, Carolina Sabino, pertenezco a la Jácara Mojiganga. La Jácara Mojique. La Jácara era una pieza poética e independiente que trataba temas del mundo germanesco, rendimientos, asesinatos, disputas. La Mojiganga tenía carácter carnavalesco. Los actores llevaban disfraces vistosos y se acompañaban de música estrepitosa para el final del espectáculo durante el siglo de oro. ¡Interesantísimo, Machi! La Jácara Mojiganga. 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 Y nos queremos invitar para que vengan a ver Catatonia. 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 La nueva producción. La Jácara Mojiganga. El musical. Un musical que se desarrolla dentro de un siglo. El musical. Un circo lleno de amor y de muerte. Están todos invitadísimos. Los quiero invitar a que vengan a ver. Los invito para que no se pierdan nuestro estreno Catatonia. El musical. Sábados y domingos en las seis manos. A partir del 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Desde el 15 de noviembre al 14 de diciembre. Calle 22, número 860. En el centro. En las seis manos. El musical. En esta última función del 5 En esta última función del 5 En esta última función del 5 La van a pasar bien La van a pasar bien En esta última función del 5 En esta última función del 5 Morirá